Día tras día los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras día una espera sin fin, tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño, me haces falta mi amor, si eso es quererte Hoy renuncio al amor y de nuevo comenzar a vivir Día tras día mi vida se va, junto con ella mis fuerzas de amar Día tras día los días se van, sé que ella nunca jamás volverá Cómo te extraño, me haces falta tu amor, si eso es quererte Hoy renuncio al amor y de nuevo comenzar a vivir Yo cantando Si ya no vuelves te deseo buena suerte Día tras día los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras día una espera sin fin, aún tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño, me haces falta mi amor, si eso es quererte Hoy renuncio al amor y de nuevo comenzar a vivir Cómo te extraño, me haces falta mi amor, si eso es quererte